Van a hacer la siguiente prueba, si quieren pues, van a comprar la lámina del maestro que más les guste, sea por guapo, por el color que usa, por lo que les llame la atención, y lo van a colocar donde duermen en la cabecera. De tal manera, la lámina de la presencia de yo soy siempre va al frente, y en este caso la lámina del maestro atrás. Registren sus sueños, registren sus pensamientos, registren los proyectos y lo que surja en ese tiempo, porque algo empieza a suceder que empieza a venir, digámoslo así, ciertas energías de cada uno de los maestros. Y digámoslo así, no hay ninguna cosa contraproducente, no hay cosas, digámoslo así, los rayos y los maestros que trabajan en los rayos siempre son positivos, te van a ayudar, te van a hacer bien, te van a hacer constructivo, constructivo, te van a hacer crecer y que evoluciones. Entonces, aquí vamos viendo, ¿verdad?, los dos tramos de la vida, el camino del logro y el camino de la autorealización o de la realización. El camino de la lucha o el camino de la suavidad. El camino de yo estoy solo, yo me tengo que rascar con mis propias uñas, o tengo amigos, familiares, maestros, grupo, enseñanza, que puedo y que están siempre acompañándome y que van conmigo a donde yo voy. Diríamos así, es una ver que toda la vida es un milagro, o la otra es no creer que existen los milagros, que no existe Dios, que no existe nada de eso. Son dos opciones nada más. La verdad es que en una te la vas a pasar muy bien, vas a vivir una gran aventura, la llamada bienaventuranza. Y en la segunda, nada. Ahí se dice, X pues, como se vive comúnmente, digamoslo así, sin conocer estas cosas. Entonces, hoy es el día de la oportunidad, justamente para magnetizar y exteriorizar dones espirituales. ¿Cuáles son los siete dones? Rayo azul, fortaleza. Rayo dorado, sabiduría. Rayo rosa, amor. Rayo blanco, belleza, positivismo. Rayo verde, salud. Rayo oro, rubí. Paz y prosperidad. Y rayo violeta, libertad y perdón. Esos dones hay que llamarlos, hay que invitarlos a nuestra vida. De primero ante todo, digamoslo así, que sean los primeros invitados a tu vida, a tu mundo, a tu trabajo, a tu familia. ¿Para qué? Para que se empiecen a ir activando, para entrar en el confort del Espíritu Santo, también conocido como consuelo, como resolución, donde todo tiene solución. En metafísica, todo tiene solución. Para mayor libertad del sufrimiento. El sufrimiento es opcional. Ya se lo saben ustedes. No hay que andar sufriendo. El sufrimiento, uno mismo lo genera, digámoslo así, con sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, vamos a hacer respiración rítmica. La respiración es un método para absorber cualidades, dones y virtudes. Y ustedes van a visualizar una llama blanca con radiación azul zafiro. Y entonces, cuando se hacen cuatro pasos, todo es por la nariz. Inspirando es inhalando. Absorbiendo es reteniendo el aire y visualizando cómo esa luz se te impregna. Exhalando, sacas el aire por nariz y visualizas cómo se expande a tu alrededor y sin aire visualizas cómo ese rayo azul, ese rayo blanco con radiación azul, se expande por todo Guadalajara, Jalisco, México y el mundo. ¿Lo tienen? Vamos a trabajarlo. Yo voy a ir decretando y ustedes van realizando esta práctica del santo aliento. Vamos a visualizar la llama blanca con radiación azul. Inhalando, yo soy inspirando el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial. Reteniendo, yo soy absorbiendo el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial. Exhalando, yo soy expandiendo el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial. Sin aire, yo soy proyectando el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial. Inhalando, yo soy inspirando el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial. Reteniendo, yo soy absorbiendo el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial. exhalando, yo soy expandiendo el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial sin aire, yo soy proyectando el sentimiento de bondad y entusiasmo del Padre Celestial gracias Padre que así es, la respiración es la forma de respirar correctamente y absorber dentro de la sustancia en la cual estamos metidos el prano universal, diríamos la luz universal que tiene de hecho esa radiación que nosotros acabamos de absorber el rayo blanco con rayo azul, es digamoslo así, es como está plagado el cosmos de luz entonces ustedes están absorbiendo la luz del universo y se está condensando entre ustedes y si ustedes permanecieran así toda la charla absorbiendo la luz, pues ya ni les cuento, eso es un gran trabajo de santo aliento vamos bien hasta acá, entonces el modo que nosotros tenemos de recibir todo esto por supuesto es el estudio, la práctica, perdón, el estudio, la meditación, los decretos, la respiración y la oración científica son cinco elementos que el ser humano necesita trabajar a diario para estar o estarse conectando consistentemente cada quien sabrá cuáles son más efectivos, pero cada uno de nosotros tiene ese contacto, digámoslo así entonces, nosotros vinimos acá a hacer logros, realizaciones, lo que elijamos de acuerdo a la energía que le usemos de acuerdo al tiempo que impliquemos en ello de acuerdo al pensamiento que pasemos trabajando y a la atención que le pongamos a eso hay una teoría, digámoslo así pues muy corroborada la teoría de las 10.000 horas que si tú pasas más de 10.000 horas haciendo algo tú te vuelves experto en eso entonces, Uriel haz cuentas ¿cuántas horas tienes que pasar haciendo algo para ser experto en eso? entonces hay cosas en las que ya somos expertos dada la inversión de tiempo energía, pensamiento y atención y eso por supuesto no se queda así solito se va, digámoslo así multiplicando, multiplicando y multiplicando la felicidad personal y adición a la luz del mundo es lo que viene a través de todo esto o sea, tú debes de observarte no debes de creer nada a lo que decimos acá tú debes de, a partir de ahora observarte cómo vives de aquí en adelante cómo te sales pensando y sintiendo cómo sueñas hoy cómo estás mañana cómo van tus días digámoslo así y que tú estés registrando tus pensamientos tus sentimientos si tienes por supuesto qué tipo de pensamientos tienes qué tipo de sentimientos se anidan en ti qué tipo de cosas te empiezan a llamar la atención todo eso es lo que va haciendo pero en esencia tú te estás sumando a la luz universal y con base en ello viene gozo viene felicidad viene una paz viene una tranquilidad natural el objetivo del Moria es que cada uno se vuelva un ser humano divino al desarrollar las santas llamas crísticas de sus corazones el objetivo del maestro del Moria es que nos volvamos seres divinos seres de conciencia divina no importa que vivas en el mundo si tu mente está más activa en el plano de la conciencia superior del plan divino en la luz en los rayos que ya vimos que trabajan como trabaja el pensamiento entonces tu vida se va conectando con esas cualidades y vas tú viviendo más en la conciencia divina podemos decretar yo soy la resurrección y la vida de todos los poderes que una vez conocí y tuve con el Padre antes de que este mundo existiera gracias Padre que así es ¿dudas hasta aquí? entonces los caminos de la vida no son como yo creía ¿verdad? yo no los imaginaba yo no encuentro la salida es lo que llega a pensar la gente ¿verdad? hasta escriben canciones o si no la han escrito sería una muy buena canción también entonces la gente vive al ahí se va la gente vive como Dios le da a entender o sea sin meter a Dios pues pero la gente anda como vieron hacer a sus padres como vimos hacer a la gente que estaba en nuestra profesión desarrollamos nuestro sistema profesional y así vamos viviendo digamoslo así pues viendo los caminos y muchas de las veces siguiéndolos sin saber para dónde sin embargo llega un momento en la vida de un ser humano donde ya tuvo digamoslo así todas las vivencias que tenía que vivir como ser humano ya tuvo digamoslo así un matiz o una posibilidad de probar de muchas cuestiones vertientes y demás y llega un momento en que el ser humano se harta y dice ya estuvo ¿no? y entonces hace sucede algo interiormente como que el ser humano pide a su propia vida descubrir cómo vivir cómo hacerlo de la mejor forma cómo cultivar eso y la vida no deja solo a nadie y si tú le has pedido algo a la vida la vida responde ¿cómo le hablas a la vida? ¿cómo le preguntas algo a la vida a Uriel? puede ser una opción ¿verdad? hablándole así amada vida permíteme sentirme vivo permíteme sentir el gozo permíteme sentir la prosperidad enséñame sentir tu plenitud tu salud tu paz lo que tú quieras y le hablas a la vida así le puedes hablar a tu corazón porque ahí es donde digámoslo así se expande esa vida y pulsa esa vida físicamente hablando pero esa y esa vida registra porque está como diría Pablo de Tarso más cerca de ti que tu propia respiración entonces llega el momento de conocer ahora sí y tener la iniciación metafísica y la iniciación metafísica empieza a conectar con tu propia vida y te empieza a descubrir un mundo maravilloso de los maestros de la jerarquía espiritual de Shambhala de la gran hermandad blanca y tú empiezas a escuchar de esos maestros eso no llega a ti por casualidad dice el mantra cuando el alumno está preparado aparece el maestro o sea que es el alumno el que tuvo el pedido de conocer a los maestros y en este caso al maestro o a los maestros con los cuales le va a tocar avanzar evolucionar y demás y cuando tú conoces a los maestros los maestros te adoptan te jalan para sus iríamos ashrams iba a decir establos ¿verdad? pero ashrams es una mejor palabra te jalan y entonces no solamente eso empiezan también a procurarte empiezan a estar atentos digámoslo así de tú mientras estés digámoslo así con el grupo con el ashram entonces los maestros tienen posibilidad de blindar de flanquear de cerrar cuestiones que no funcionan porque ellos es mucho más fácil para ellos trabajar en grupo o con un grupo que uno ande solito por allí caminando solo entonces es una de las razones por las cuales se hacen o se crean grupos que tienen la influencia de los maestros porque como estamos abiertos a todas esas influencias los maestros fácilmente pueden cerrar la pinza ¿verdad? y es la forma como trabaja en economía de esfuerzos todo eso los maestros no canalizan ni utilizan mediums ni nada de eso los maestros se presentan si ellos se quieren presentar se disfrazan a veces para poder presentarse y que la margarita no les cache porque la margarita donde vea si alguien así que se vea interesante no les cuento ¿verdad? entonces cuando tú conoces a los maestros entras y tienes un nuevo comienzo tienes una iniciación ustedes saben que ni siquiera en oriente muchas de las veces se les da a conocer se les había dado a conocer esperemos que ya pronto ¿verdad? todos los mahatmas ellos en oriente saben que pasa algo pero así como nosotros tenemos ahora sí el maestrerío en metafísica es el compendio más grande de maestros conocidos porque usualmente los maestros trabajan en el anonimato entonces esto ocurrió a partir de 1952 y se dio permiso de que los maestros dieran sus nombres algunos ¿para qué? para que el ser humano se familiarizara con ellos entonces uno de los objetivos de esta era actual es que el ser humano los agarre se familiarice con ellos con sus actividades sus rayos y que hable con ellos así como nosotros estamos hablando acá así como hablas con tu vida ¿vamos bien hasta acá? entonces te has convertido en un iniciado al conocer a los maestros en este modo amistoso de comunicación escucha Saint Germain y la primera vez que escuchaste de Saint Germain y diste acá suena interesante ese es el tal Saint Germain el Moria Kutkumi el maestro que te haya interesado y eso es justamente un proceso iniciático interior entonces son iniciaciones que en las cuales se está tú estás muy adelantado sin que te des cuenta porque tú ya los tomas como normales ¿verdad? hasta los tienes pegados en tu casa y en realidad eso el proceso de la conciencia de ello digamoslo así que es muy profundo para llegar a esos a esos niveles en Oriente vienen los casos el Chela o sea el estudiante permanece con su maestro durante una vida completa sin recibir una bendición o instrucción personal se conforman con estar cerca de él sin que nunca el maestro les enseñe verbalmente algo o les dé una bendición o algo seguimos en Oriente un Chela se hubiera desmayado de gratitud si se le hubiera concedido el privilegio de recibir la cantidad de instrucción personal y asistencia que ya les ha sido dada a ustedes por los maestros de luz se hubiera desmayado en Occidente se busca la palmadita en la espalda como estímulo para el estudiante al revés en Occidente el estudiante busca que se le aprecie que se le tome en cuenta que se le diga que bueno es vas por el camino del éxito y en Oriente es todo lo contrario pero cabe destacar que aquí en Metafísica somos nada que da bien con los estudiantes ¿verdad? todos se ríen ¿verdad? porque saben que que es cierto empezando por la Margarita Margarita ¿cuándo te he dicho que has hecho algo bien en tu vida? sigo esperando dice no hay elogios no hay ninguna cosa personalista pues hay cariño hay afecto hay emprecio entre todos yo lo veo en tu cara qué bueno Margarita qué bueno me encanta tener un rostro tan expresivo entonces el gran asunto es ese esto también es una primicia en Metafísica ¿por qué? porque si nosotros quisiéramos quedar bien y que los estudiantes se queden porque el facilitador queda bien con ellos entonces no se aprecia la enseñanza entonces ese es el gran asunto ¿verdad? y el facilitador que lo ha hecho ha quedado bien con los estudiantes pero mal con los Mahatmas entonces es una cuestión delicada hasta allí ¿verdad? el señor Gautama como Jesús lo seguían miles de personas sin embargo era seguido por miles pero solo tuvo conversación con 12 de ellos solamente le enseñaba verbalmente a los llamados Aratz o Arajatz que eran digámoslo así a los que les dio la enseñanza de sean lámparas para ustedes mismos y todas las enseñanzas más avanzadas ¿por qué? porque en realidad esa era la tónica original con la cual todo esto se había había originado Jesús ustedes saben también lo seguían cientos de miles y solamente les daba instrucción especializada a 12 apóstoles nada más nada menos esa es una ley ¿verdad? es una ley también el 13 el 13 el 13 el 13 ¿quién hizo así? el aura de Kutjumi por 90 años un estudiante dice estuvo en el aura de Kutjumi por 90 años sin una palabra de bendición o estímulo personal y un día decidió ya pues dice no pues a lo mejor aquí no es mi camino y antes de que se fuera o sea como que dijo el día de mañana me voy y ese el día un día antes el maestro lo invitó a vivir con él a su casa imagínense ustedes estamos viendo los casos orientales ¿verdad? en el caso de la búsqueda de la sabiduría ustedes saben que para el festival de Huizac en Oriente la gente de todas partes se va y se va a los Himalayas a ver si puede encontrar el camino donde se va a celebrar ese festival muchos se pierden un gran porcentaje no llega pero dentro de ellos digamoslo así queda esa búsqueda interior a ver si porque se manifiesta Gautama Gautama se presenta físicamente en el festival de Huizac se le dio ese permiso el asunto es que cada uno que llegue tiene que llegar ahí por el impulso de su corazón entonces son demasiadas cosas misteriosas entonces hay dos caminos vemos el camino de recibir y el camino del dar el camino de que un estudiante quiera solamente recibir o quiera también amar quiera dar quiera bendecir y ese es justamente el camino correcto dice acá el amor y la adoración vertidos desde el corazón hacia alguna gran encarnación del yo soy se devuelven millonificados o sea a Jesús encarnación del yo soy a San Germain al Mori a Kutjumi a los grandes Mahatmas vivir con amor hacia ellos se devuelven justamente con la onda que ellos tienen con la onda de su conciencia los lazos internos hechos de devoción silenciosa pero constante son suyos para toda la eternidad tú sabes que tú quizás estás estás viniendo a Metafísica porque tienes lazo con un maestro que alguna vez lo conociste o compró un día sabritas en el puesto que tú vendías o te cruzaste por el del camino o pensaste o pediste pero en realidad todos nosotros tenemos guardianes espirituales y esos guardianes espirituales están a cargo de nosotros para en algún momento llevarnos a que nosotros conectemos ahora sí con los maestros con las iniciaciones superiores entonces todo eso sucede en la actualidad en grupo digámoslo así es la forma más fácil en que suceda los chelas o los estudiantes de los maestros son un grupo privilegiado y están entre las almas más confiables y constantes de este planeta o sea que cuando una persona ya entra a ese digamoslo así a ese influjo a ese tipo de vida es porque ha sido comprobado ¿verdad? en su amor en su devoción en su persistencia digamoslo así por la búsqueda de la enseñanza entonces aquí hay un decreto que si quiere le podemos hacer al maestro el moria es como la canción de Pedro Infante querido amigo que te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído querido amigo bueno este no es querido amigo se llama el decreto moria querido amigo ¿verdad? podemos decretar dicen la voluntad de Dios es buena el amado en moria la encarna totalmente su bondad su amor que él da en abundancia retornamos a él directamente desde nuestros corazones oh moria amado moria nosotros juramos servirte con todos nuestros corazones conocemos tu sabiduría la voluntad de Dios que tú eres nunca nos apartaremos de ti amado moria a través de los largos años has encendido la llama en nuestros corazones y nos has inspirado para desear hacer la voluntad de Dios no la nuestra oh amado moria bendigo tu dulce corazón gracias toda esta enseñanza del maestro el moria se encuentra en este texto que se llama zafiros que es justamente una colección de sus escritos dedicados digamoslo así para que nosotros pues comprendamos esta voluntad interior y con ese espíritu interno dice el maestro su amor por mí es su mayor inversión ya que la expansión de sus mundos internos es testimonio de los beneficios que la vida devuelve a aquellos que la aman o sea tu vida interna se expande hay algo que es importante hacer siempre ya sea que conozcas a los mahatmas con los mahatmas ya lo hagas con tu vida o sea una persona que no conoce esto tú le puedes enseñar da dedica agradecimiento a tu vida a diario el agradecimiento trabaja digamoslo así y dota a quien lo trabaja con llamados intereses compuestos el interés compuesto ¿cómo es? tienes un ahorro allí tienes una inversión y entonces de esa inversión se genera un interés a tu favor el porcentaje que sea y ese interés digamoslo así se suma a la inversión y entonces se vuelve haciendo y se saca interés sobre el interés interés sobre el interés interés sobre el interés el agradecimiento es así tú agradeces gracias padre gracias a la vida porque tengo que comer generas un interés con eso y al día siguiente gracias padre porque tengo bastante que comer gracias padre y se crea interés sobre lo ya creado gracias a la vida porque todos tenemos que comer y por las manos que los prepararon y entonces el interés se sigue engrandeciendo 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 tú sigues come 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 todo está bien espérate ¿verdad? sigue engrandeciendo pero comparte con los demás también ¿verdad? para que no se quede allí en tu cuerpo no más pero el agradecimiento tiene un gran poder el poder del interés compuesto todo lo que tú empiezas a agradecer así sea chiquito así tengas un cuadrito empieza a crecer y se vuelven dos y luego se exponencia y se vuelven cuatro y luego ocho y luego sesenta y cuatro y luego ciento y tanto ciento cuarenta y cuatro qué sé yo se va multiplicando sobre eso mismo pero el agradecimiento es tan importante trabajarlo a diario y en este caso a los Mahatmas también cuando tú dices amado Moria yo te agradezco todo lo que me has dado los maestros sabrán ¿verdad? todo aquello se te expande eso amado Saint Germain te agradezco todo lo que tú has manifestado en mí eso se te expande y así con todos los maestros que tengas ¿verdad? empiezas a trabajar en agradecimiento y por eso el agradecimiento es la técnica más tremenda cuando ya perdiste todas las técnicas cuando ya hiciste todo y aplicaste todo lo que te toca trabajar es el agradecimiento entonces los maestros ¿verdad? los Mahatmas a ver si los conocen a la mayoría de ellos este que está aquí arribita vivió muy recientemente todavía por eso hay fotos de él ¿verdad? llamado Krishnamurti a la derecha José Gregorio Hernández ¿le sigue? el Santo Aulut ¿le sigue? la señora Soshi ¿le sigue? el señor Asclepio ¿le sigue? Lord Ling el maestro de la felicidad ¿le sigue? el maestro el tibetano es el maestro de todos los lamasterios tibetanos le sigue el maestro Kutkumi le sigue el maestro Kenisha Han que vive acá en Uxmal, México le sigue Bala Satenea ¿verdad? la madre de la verdad ¿le sigue? la otama Buda le sigue el maestro Jesús ¿verdad? la presencia yo soy al centro por supuesto porque todos ellos lo que te van a enseñar es que tú adores a tu presencia de vida la presencia de vida yo soy dentro de ti ¿el maestro le sigue? Saint Germain ¿verdad? el maestro del yo soy de la llama violeta le sigue el maestro Maitreya le sigue Lady Miriam que es el complemento del maestro El Moria ¿le sigue? el maestro El Moria le sigue Serapis Bey que fue el maestro de Jesús en Egipto y sigue trabajando en Egipto específicamente en Luxor le sigue el maestro Pablo de Veneciano que está está muy activo con sus enseñanzas ¿verdad? basadas en el amor perfecto y en las pinceladas se llama su libro de Pablo de Veneciano le sigue el maestro Hilarion el maestro de la vinculación el maestro de la de la curación por medio del amor el maestro de la verdad o del reconocimiento de la verdad del nuevo pensamiento Lady Rowena ¿verdad? maestro del rayo rosa le sigue Luxar ¿verdad? el maestro que es el guardián del retiro de Uxmal le sigue Lady Nada que esta maestra está muy activa ¿verdad? porque te enseña a hacer nada le sigue Juan el Amado que era el discípulo amado de Jesús ¿verdad? y que está muy activo trabajando también y aquí el último es el maestro Júpiter que es el que dio la enseñanza mucha enseñanza en Oriente entonces son una muestra nada más y aquí está la muestra de la jerarquía espiritual de Shambhal actualmente hasta la cabeza está el señor Gautama Buda es el señor del mundo él vive todo el tiempo en meditación ¿y sabes en qué está meditando? en ti en mí en todo el planeta tierra en todas las aves en las flores que crecen en la tierra en todo lo que ocurre en la tierra en todo momento y por eso es que la tierra se mantiene o se sostiene porque hay una inteligencia superior sosteniéndola con su meditación digámoslo así en los planos internos le sigue el Buda de la tierra que es el señor Maitreya Maitreya quiere decir amor y Maitreya lo que hace es que como Gautama se la vive en meditación Maitreya es el que opera o el que hace digámoslo así y se desplaza y actúa y sobre todo trabaja al atardecer cuando ustedes vean que el cielo de Guadalajara se va poniendo naranjita luego rosita casi a fundirse con oro rubí antes de que anochezca allí está dándose la bendición del señor Gautama perdón del señor Maitreya ahí es cuando hacemos la absorción de la exactamente haces un santo aliento inhalando yo soy inspirando la bendición del señor Maitreya reteniendo yo soy absorbiendo la bendición del señor Maitreya exhalando yo soy expandiendo la bendición del señor Maitreya y sin aire yo soy proyectando la bendición del señor Maitreya entonces tú respiras el atardecer y allí el maestro Maitreya se dice que todos los días sale desde los Himalayas a lanzar la bendición y a reenergizarla por el mundo y cada que tú veas el atardecer es la bendición del señor Maitreya ¿vamos bien? sí luego siguen los tres departamentos con los que se ordena todo el departamento del Manú el Manú trabaja con las razas y las razas son justamente como somos nosotros entonces prácticamente en el momento en que se están dando estas charlas somos somos de quinta raza perdón de sexta raza los estudiantes de metafísica ya son la mayoría de sexta raza ¿por qué? porque la quinta raza es la raza previa esa quinta raza por ejemplo se manifestó muchísimo en los tiempos de Moisés la llamada raza aria todavía siguió luego vino ya la mezcla de razas y de la mezcla de razas es que viene justamente la sexta raza que es guiada por los dioses Merú que son los Manús de la sexta raza y el Manú de la séptima raza es el Manú Vaivashuata se llama ¿cómo es? Vaivashuata los Manús tienen la la cualidad de la raza digámoslo así que representa digámoslo así son el ejemplo de esa raza ¿verdad? por eso me parezco ayer sí mayormente y luego el Maestro Kutjumi es el que se encarga ya se crearon las razas ya está la raza aquí ahora dales educación dales filosofía dales entendimiento y él se encarga de todos los sistemas educativos filosóficos religiosos con los cuales el hombre trabaja y de acuerdo también a las razas es que se les va dando un tipo de educación de religión de cultura y allí es donde viene Pablo el Veneciano que es el que da el folklore la cultura el entendimiento los lenguajes el modo en que convivimos se desarrolla en el tercer rayo rosa el sistema empresarial el sistema comercial forma parte también de eso actualmente nos encontramos en el sistema de libre empresa de libre mercado que cada ser humano puede vender piedras si quiere y cobrar por eso y cobrar bien si quiere por eso y cada persona decide si le compra o no y cada persona nadie te puede imponer comprarle a alguien a algo hacer algo específico es libre mercado y ese libre mercado digámoslo así pues ha traído sus logros valga todo este asunto para que el ser humano pues siga comprando moviendo creando más cosas y más y más y de eso se encarga Pablo el Veneciano luego vienen los departamentos de los siete rayos el rayo azul lo dirige el sensible señor Sol Sirio rayo dorado lo dirige la maestra Sol She rayo rosa lo dirige la maestra Lady Rowena el rayo blanco el maestro rayo verde el maestro el arión rayo oro rubí el maestro Juan el amado y rayo violeta la maestra la madre Mercedes y mientras todo esto ocurre el maestro Saint Germain está trabajando de la mano con el Espíritu Santo para que este mundo se vuelva también un planeta pues de pura llama violeta y de pura luz dice acá las palabras agradables y las buenas intenciones no cuentan para nada porque ellas son solo copas vacías dice es la acción en nuestro nombre lo que nos ata a los hijos de los hombres o sea la acción para los maestros es lo que importa todo lo que tú pienses o digas da igual pero hasta que tú haces un acto en bien común constructivo positivo y piensas y sientes en los maestros pues ahí están los maestros apoyándote ¿dudas hasta acá? sí no sé si tanto así como nosotros ¿verdad? pero la realidad ¿mande? comenzaron como nosotros digámoslo así como chispas divinas puras y fueron avanzando lo que sucedió fue que fueron maestros que se adelantaron a nosotros o hermanos mayores diríamos y ellos dicen por eso San Germain es San Germain el santo hermano porque él se ve o quiere que nosotros lo veamos como un hermano mayor digámoslo así que nos está ayudando a echarle para adelante y a veces pasa así ¿verdad? a veces te toca que los hermanos mayores si te ayudan o si te guían o la ruta que ellos siguieron pues a ti te guían ¿verdad? te va diciendo más o menos por dónde y bueno el caso de los maestros sucede así ellos ya pasaron por todas las vivencias humanas que había que pasar las resolvieron exitosamente se volvieron maestros de la vida y por eso ahora ellos proponen cómo nosotros podemos hacerlo sin imponernos nada sin autoridad sin obligarte sin condenarte si no lo haces como ellos dicen sin ¿cómo se dice? sin lanzar malos presagios porque hay gente que usa los nombres de los maestros para que las demás para ganar autoridad sobre las otras personas y dicen mensaje del maestro tal sobre el fin de los tiempos válgame Dios o sea primero usar el nombre de un maestro y luego para decir puras negatividades lo que han hecho los maestros si han hecho algo es dominar la mente dominar la palabra dominar la vibración entonces nunca se fíen de esas cuestiones que se encuentran por allí porque si lo dice Juan Pérez y dice soy Juan Pérez y lo digo como en el caso de los facilitadores nos hacemos responsables por nuestras palabras en estas actividades listo está bien pero si lo dice una persona a nombre de un maestro ahí está medio canijo ¿verdad? entonces el gran asunto es ese entonces vamos ahora a la aplicación de todo esto que es la aplicación de la luz el poder total de la luz la luz lo domina todo la luz es justamente la ley el sistema en el cual estamos metidos y este poder total de la luz voy a ver este es un video que en algún momento saqué no tiene audio pero es un estudio científico donde dice por primera vez en la historia de la ciencia podemos ver el holograma el holograma de una partícula de luz la predicción teórica está del lado derecho y el holograma real el lado izquierdo la forma recuerda a la cruz de malta la imagen increíblemente difícil de obtener responde a las interferencias producidas por el cruce de dos rayos de luz han hecho falta más de dos mil repeticiones para obtener un patrón esta foto ayudará al desarrollo de nuevas tecnologías o de la computación cuántica entonces ¿qué hicieron estos científicos? medir la luz es la velocidad de la luz es imposible pero se las ingeniaron y entonces cruzaron dos rayos de luz para ver qué forma se producía cuando esas dos lo chocaban entonces se hicieron más de dos mil intentos imagínense lanzar un rayo con otro y que se den en esos niveles y entonces la forma de la luz descubrieron que el patrón de la luz es la mítica cruz de malta que es justamente el patrón electrónico de la luz diríamos también del maestro Saint Germain es el símbolo de la metafísica por excelencia y es digamoslo así que pensar en ese patrón cargarlo tenerlo cerca de ti la cruz de malta lo que hace es traer la luz la luz la cruz de malta ustedes ya saben que es un símbolo de más es un menos que se vuelve más donde quiera que hay una cruz se positiva el ambiente la energía del lugar el pensamiento el sentimiento si ustedes se cargan una cruz van a estar siempre positivados allí entonces ya vemos que también no solamente eso el patrón de la cruz de malta que son digamoslo así tres cuatro flechitas hacia el centro es el patrón de la luz entonces cargar o trabajar con eso y trabajar con la luz va de la mano entonces la luz que atraen para curar condiciones debe ser generada por alguna individualización autoconsciente o sea nosotros somos individuos pues nosotros podemos jalar toda la luz que querramos y todos los días hay que hacerlo quieren hacerlo es simplemente muy sencillito podemos colocarnos en nuestro sitio y vamos a observarnos como si estuviéramos recibiendo la luz desde nuestra presencia yo soy por encima de nuestras cabezas y vamos a inspirar esa luz vamos a retener esa luz vamos a expandir esa luz y vamos a proyectar esa luz y podemos decretar yo soy un hijo de la luz yo amo la luz yo bendigo la luz yo solamente acepto la luz yo solamente acepto la luz la luz llena mi mente la luz llena mi mente llena mi cuerpo llena mi cuerpo todas mis células son abastecidas son abastecidas de pura luz de pura luz luz, luz, luz luz, luz, luz magna presencia magna presencia más luz más luz lame a tu luz lame a tu luz a través de cada célula de mi ser a través de cada célula de mi ser yo expando la luz yo expando la luz y la dirijo a mi hogar y la dirijo a mi hogar la dirijo a todos mis seres queridos la dirijo a mi trabajo a mi ciudad la dirijo a mi ciudad a todo el país el continente y la luz y la tierra Y la tierra, hágase la luz, yo soy 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 la luz. Gracias Padre, que así es. Entonces el trabajo aquí es invocar la luz. La luz no es un producto natural, dice el maestro, es más bien un regalo liberado a través de la energía de otras partes de Dios. Es un regalo, digámoslo así, de la conciencia superior. Entonces la luz produce una emanación que produce un campo de fuerza y de energía. Y entonces cuando una persona todos los días se baña en la luz, todo lo que es ajeno a la luz es repelido. Es un repelente natural, digámoslo así, ante cualquier negatividad, ante cualquier situación, ante cualquier discordia. Entonces si hay alguna alimaña, alguna situación, alguna cuestión que no corresponda, tú invoca la luz, llena de luz todo ese sitio, llama la luz y proyecta la luz así, y esa luz va a expandirse por todo ese lugar, sin dar lugar a más. Eso es un campo de fuerza, tú creas ese campo de fuerza con la luz. Cuando envían el rayo de su atención hacia el corazón de la presencia, ustedes establecen una corriente física de energía y el flujo de sustancia luz, poder y curación. Mantener ese rayo focalizado automáticamente hace que su mundo, su cuerpo y sentimientos, se saturen con la luz que disuelve la condición. Entonces, ustedes quieren sanarse de algo, manténganse cargando la luz. Ustedes quieren que su hogar exprese armonía, mantengan allí luz, 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 magna presencia, más luz. ¿Cómo es el decreto? Luz, 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 magna presencia, más luz. Y le envían esa luz. Ustedes se sientan a hacerse baños de luz todos los días, para cargarse, por supuesto, de esa energía. Y entonces, bueno, ahí vienen los maestros de la luz. Cada una, la luz se divide en siete rayos, por eso estudiamos los siete rayos del arco iris, porque produce, la luz produce ondas de frecuencia que producen cierta vibración de acuerdo al rayo, que cada vibración produce un efecto. El rayo azul produce fuerza, el rayo verde salud, el rayo violeta libertad y perdón. Entonces, Hércules es el maestro del, el elogín del rayo azul. Y entonces, hay que invocar, por ejemplo, a Hércules, cuando tú requieras fuerza para emprender un negocio, para sacar adelante a una familia, para triunfar en algo, en un proyecto. Hércules te da toda la fuerza, ante el agotamiento físico, andas ahí todo desguanzado. Pon atención en Hércules, la llama concentrada de la fuerza. Cuando te levantes por la mañana y andes así todo lagañudo. Puedes decir, yo soy la fuerza y el poder de Hércules. ¿Cómo es? Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. Cuando necesites levantar un pilar. Yo soy la fuerza y el poder de Hércules. O te visualizas en un rayo azul. Prueben, en las mañanas cuando se vayan a levantar, visualícense en un rayo azul. Es así, ¿verdad? O le hacen ¡guau! Sacan el guau ahí, ¿verdad? La luz que atraen para curar condiciones debe ser generada. La luz no es un producto natural, cada ser perfeccionado es una fuente de luz. El Maestro Jesús, ¿qué cualidades le conocen? Curación, precipitación, resurrección, fuerza, amor, belleza. Bueno, entonces, ¿cómo lo harían? Yo soy la resurrección y la vida del Maestro Jesús. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida del Maestro Jesús. Así es, ¿verdad? Con cada Maestro habría que trabajar un decreto. El Maestro, el Señor Gautama, ¿qué cualidades le conocen? Sabiduría. Sabiduría. Paz. Paz. Iluminación. Compasión. Equilibrio, el camino del medio. Entonces, tú puedes decir, yo soy el camino del medio del Señor Gautama. Yo soy el equilibrio. ¿Cómo es? Yo soy el equilibrio del Señor Gautama. Y te pones allí, pues. Estás invocándoles, ¿verdad? A los maestros, de acuerdo a sus cualidades. La presencia es su suministro. Tú ocupas suministro. Todos los días ocupamos. El tratamiento es tocar las manitas así frotando los dedos gordos. El dedo gordito con los dedos, como contando dinero, ¿verdad? Y el decreto puedes hacerlo con la presencia yo soy. Yo soy la provisión de mi presencia yo soy. ¿Cómo es? Yo soy la provisión de mi presencia yo soy. Puedes decir, la presencia yo soy. La presencia yo soy. Es mi suministro. Es mi suministro. Manifestado. Manifestado. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Con el poder de la luz. Con el poder de la luz. Eternamente. Eternamente. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Así es, ¿verdad? El reconocimiento de la verdad espiritual es reconocer cómo es todo en tu conciencia divina. Esa conciencia divina tú la tienes. Te pertenece. Tienes que reclamarla. Pues tienes que reconocerla consistentemente. Uno no puede dejarse de las cosas, de las condiciones, de los diagnósticos, de la discordia del exterior. Uno tiene que estar listo, ¿verdad? Para trabajar con todo esto. Recibes dinero cuando vuelcas tu atención a la presencia yo soy y la sostienes allí. Qué interesante. Cuando tú piensas que Dios es tu socio de los negocios, tú estés estudiando, Dios es mi socio de los negocios. Dios es mi socio de la prosperidad. Estás, qué sé yo, hasta de fiesta. Dios es mi socio de los negocios. Todo lo que estés haciendo, si tú piensas en Dios mientras lo estás haciendo, Dios se vuelve tu socio. Como tú traes a Dios a tu mundo, Dios va a tu mundo. Y tú te vas al mundo de Dios y Dios entra a tu mundo. Entonces, ¿cómo es el decreto? Dios es mi socio de los negocios. Es así, ¿verdad? Podemos decretar. Yo, uno y corrente de vida con el poderoso torrente de fuerza de los maestros de conciencia ascendida. Y soy uno con la gran vida de Dios que limpia toda imperfección con el poder de la luz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Podemos decir. Mi energía, mis sentimientos y mis pensamientos se hacen uno con el gran río de la vida. Y luego viene este decreto. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí. Vamos a envolvernos con la luz, con el amor, con la sabiduría, con el poder, con la opulencia y la paz de Dios. Entonces, muy importante, el maestro veneciano enseña que cuando tú invocas la luz, tú puedes pedir que eso sea para toda la eternidad. Porque la luz es eterna. La luz estuvo antes de que nosotros vinieramos a este mundo y la luz va a seguir cuando nosotros nos vayamos de este mundo. La luz es eterna. Entonces, cuando tú invocas la luz, tú puedes pedir que esa cualidad se quede en la eternidad. Se quede para la eternidad. Entonces, aquí viene tres veces, ¿ya vieron? Sí. Entonces dice, yo soy envuelto en la luz de Dios, yo soy envuelto en la luz de Dios, yo soy envuelto en la luz de Dios, yo soy envuelto en la luz de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad, yo soy envuelto en la luz de Dios, yo soy envuelto en la luz de Dios, yo soy envuelto en la luz de Dios, yo soy envuelto en la luz de Dios. Ahora mismo y para toda la eternidad, yo soy envuelto en la luz de Dios, 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 yo soy env de Dios, yo soy envuelto en la paz de Dios, ahora mismo y para toda la eternidad gracias padre si hay dudas es el momento, si adelante si pudieras explicar la definición desde el punto de vista metafísico de Dios muy buena pregunta que es muy diferente a la definición que hay en una iglesia en la iglesia, si, y esto no es una iglesia por si se lo preguntaban por eso hay que apagar celulares para que no se vuelva una iglesia ¿lista? ¿qué es Dios? ¿alguien lo ha visto? es Margarita, déjenme Dios Dios es una palabra para empezar el asunto es el poder que tiene esa palabra en tu mente el gran asunto es lo que tú piensas cuando se te dice Dios y ahí está marcado hay un marco cultural marco social religioso hasta político si ustedes quieren verlo pero en realidad todo eso es ficción lo que existe es la conciencia la conciencia la conciencia eres tú con todo lo que te das cuenta que está a tu alrededor y ese es tu estado de conciencia actual tu estado de conciencia actual representa este momento y todo lo que alcanzas a ver mientras estamos acá esa conciencia es el llamado ser existe algo que el ser humano sabe que no sabe nosotros sabemos por ejemplo que la tierra tiene un núcleo pero hasta allí nadie se ha metido a observarlo nosotros sabemos que el planeta gira alrededor del sol y sabemos que el sol gira alrededor de la galaxia y sabemos que la galaxia gira alrededor del cosmos pero nunca lo hemos comprobado o sea como lo compruebas sin embargo eso es lo que llamaríamos lo superior sabemos que hay cosas superiores a nosotros sabemos que hay un universo y que nosotros somos una micro nanopartícula dentro de ese universo entonces quiere decir que hay algo que se llama conciencia superior esa conciencia superior lo estudiamos como el subraconsciente o la presencia yo soy es donde está la conciencia superior donde está la conciencia divina y la conciencia divina es la conciencia del yo soy es la conciencia de tu yo soy lo que se ha conocido religiosamente como el espíritu entonces todo es cuestión del lenguaje ¿verdad? pero aquí aquí en esta conciencia superior está tu perfección está tu salud está toda tu prosperidad está tu patrón de plan divino perfecto antes de que tú vinieras a expresarte en este mundo por eso tú buscas la paz por eso tú buscas la prosperidad por eso tú buscas la salud porque está dentro de tu ADN espiritual y eso es la conciencia divina cuando una persona empieza a conocer esa más y más y más de esa conciencia divina empieza a conocer lo que llamamos la divinidad o Dios entonces Dios es un estado de conciencia donde el ser humano de lo que tú te das cuenta de lo superior el gran asunto es que cuando tú te empiezas a dar cuenta de eso eso empieza también a manifestarse o empieza a actuar en tu mundo entonces Dios como paz necesariamente si tú comprendes la paz divina tú necesariamente tienes que vivir en paz entonces son estados de conciencia en metafísica lo que hacemos entonces es Dios es prosperidad cuando tú decretas prosperidad tú estás buscando a Dios es una búsqueda de realización divina y entonces cuando tú expresas esa prosperidad es Dios dándose y expresándose en tu vida cuando tú decretas esa salud y se expresa en tu vida es esa conciencia divina de salud expresándose en tu vida y valga todo este tema Dios entonces es una cuestión personal tú tienes tu propia presencia yo soy individual entonces cada persona tiene digamoslo así su propia presencia que viene del mismo gran centro de la creación de vida divina pero que no deja de ser para ti tu forma tu entendimiento y ese es el gran asunto cuando uno comprende metafísica entonces comprende mejor todo lo que enseñan las religiones filosofías y por eso en metafísica no somos digamoslo así no es una religión es una enseñanza que te ayuda a que comprendas las religiones los estados de conciencia y demás vertientes ¿verdad? filosóficas que pueda haber alrededor entonces eso es digamoslo así Dios en metafísica y en palabras sencillas para metafísica Dios es la vida Dios es la expresión de la vida y ahora sí la vida en ti la vida en mí es digamoslo así es la presencia yo soy expresándose en ti y entonces en ese reconocimiento es que tú puedes sacarle jugo a la vida que tú puedes hacer que Dios exprese en tu familia en tus asuntos en tu vida o sea que salga la pulpa digamoslo así que salga esa esencia de cada uno de nosotros entonces hay un gran mantra ¿verdad? que dice escucha todos los sonidos como un mantra piensa en todos los seres como un Buda y en este caso es justamente ver Dios y no solamente ver reconocer inyectar exigir que se haga presente Dios en esa persona en esa situación y demás entonces es un reconocimiento por eso el metafísico decreta porque sabe que el nombre de Dios dentro de sí es el yo soy el yo soy es tu conciencia divina tu conciencia superior y decir algo con el yo soy lo que hace es jalar darle jalones a esa conciencia divina hay una forma en que lo hacemos muy sencillamente que es por medio del leptario que trabaja justamente con los siete rayos y entonces empiezas con el rayo azul yo soy fuerza divina o yo soy fortaleza divina siete veces yo soy fortaleza divina yo soy fortaleza divina son siete cuentas azules rayo dorado yo soy sabiduría divina y te pones yo soy sabiduría divina darle jalones a tu presencia yo soy en ese reconocimiento yo soy amor divino rayo rosa yo soy amor divino rayo blanco yo soy pureza o belleza divina siete veces rayo verde yo soy salud divina rayo oro rubí yo soy prosperidad divina rayo violeta yo soy libertad divina o transmutación divina siete por siete cuarenta y nueve si ocupas que solamente trabajar por una urgencia prosperidad pues te pones cuarenta y nueve veces yo soy prosperidad divina yo soy provisión divina yo soy provisión divina activándolo digámoslo así y entonces el objetivo es estar siempre invocando la luz de tu presencia yo soy si tú puedes además visualizar el rayo pensar sentir el rayo decretarlo activarlo entonces estás haciendo el trabajo más grande que es justamente sería una contemplación toma su tiempo digámoslo así pero va a redituar digámoslo así en tu vida en concreto porque tú estás invocando a los maestros tú estás invocando la luz tú estás invocando a Dios dentro de tu propia conciencia divina en tu yo soy ¿vamos bien? sí yo una pregunta sí ¿cómo? soy nueva digo para hacer por ejemplo tus decretos ¿yo puedo inventar mis propios decretos? ¿yo puedo invocar a los maestros como yo quiero? sí exactamente tienes eso totalmente es para que tú te apropies de eso y tú invoques a los maestros y tú decretes siempre y cuando lo hagas con las tres P's decimos presente primera persona y positivo presente perdón primera persona yo presente soy y ahora la fuerza divina la fortaleza divina del rayo azul entonces es positivo ¿me entiendes? hay un libro que se llama servicios que es si tú necesitaras digamos así el machote o la inspiración para de dónde sacar tus decretos allí vienen todos los rayos todos los maestros invocaciones para casi todo y entonces ahí te arrancas ¿verdad? y la recomendación es hacer tres decretos el decreto del rayo del día el decreto que más necesites y el decreto digamoslo así de transmutación que siempre es importante ¿vamos bien? entonces bueno con eso cerraríamos la actividad del día de hoy todo el día de hoy